Doctor, tengo mucho miedo de que termine este robot Es como si usted estuviera creando una especie de monstruo Yeah, 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 yeah Yoshi, Yoshi, Astro Boy, Astro Boy Volando estoy para los ángeles, no sé qué hacer Hice un tema emocional y ahora yo me enredé Veo tu cara en las estrellas, ahora no te extrañé Vuelo alto, cor abajo, dime cómo me ves, yeah ¿Cómo has estado? Quiero saberlo, él te trata bien Yeah, dime cómo me ves, yeah Ey, dime cómo me ves, yeah Yeah, oh, oh Astro Boy Yeah, yeah, ha pasado muchas cosas en mi vida ¿Por dónde puedo empezar? Ya no quiero avanzar, me quiero quedar aquí En las estrellas, en las estrellas Tu pecho me salió a curar, ahora ya no estás Yeah, hey, ahora ya no estás Yeah, pastilla pa' medicarme porque ando en el blue Ey, mi mami ya no está feliz Ey, mi mami ya no está feliz Yeah, yeah, pastilla pa' medicarme porque ando en el blue Oh, 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 oh Cómo me ves, yeh Cosa está, quiero saberlo Te trata, yeh Yeh Dime cómo me ves, yeh Ey Dime cómo me ves, yeh Yeh Oh, oh Astro Boy Yashi Yashi Eh, si no tiene sentido es porque No sé No sentía bien Eh, solo style Tal vez Eh Pero, haré algo mejor Solo es Cuestión de tiempo Bye Debemos cancelar el proyecto Cien mil caballos de fuerza Volando por los aires, con rayo nacer Y dos ametralladoras Es una arma peligrosa Señorita Ford Yo decidiré si es peligroso o no No será un arma Será mi hijo Toby No 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 No